Música Somos el grupo de las estrellas de Shahar y les vamos a hablar acerca del maíz Primero se busca la semilla, luego se siembra La nipa se tiene que sembrar en el mes de marzo y abril En septiembre vamos a realizar la cosecha, pues se tardan cuatro meses Me gustan los esquitos A mí me gustan los elotes hervidos con mayonesa y chile A mí me gustan los elotes asados A mí me gustan los elotes hervidos con mayonesa y chile A mí me gustan los esquitos quemados Vamos a ir a la milpa a ver si ya están los elotes para comer ¡Me gustan los elotes! ¡Que ayúdame, que fíjate de caín! ¡Me gustan los elotes! 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 La gente cree que nada más en la milpa se puede dar el maíz o las flores de calabaza Pero no, lo que se puede dar son frijoles, chilacayotes y otro que se llama la caña Que cuando se los quitas y los muerdes, saben tan dulces Ahora nos vamos a ir a comer un elote Nosotros tenemos derecho a poder demonios y tenemos derecho ¡Muchas gracias! ¡Que venden! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina